amigos nuevamente acá ya en Redwood City con un vídeo más para el canal esperando que sea de su agrado que se diviertan y vean lo bonito que es todo aquí en Redwood City California ya terminamos una serie de vídeos con muchos ustedes allí en en lo que fue en San Francisco lo que fue allí en en la isla de Alcatraz así es que hoy a regresar nuevamente acá ya con ustedes así es que esto es acá en Redwood City California así vamos caminando así es la vida de acá así es la vida que se vive en las calles que se disfrutan acá en Redwood City así es que haciendo otra vez ya nuevamente vídeos acá para que ustedes lo disfruten vean todo lo bonito que es aquí pero pues así es también a veces el clima el tiempo a veces está mero raro mero complicado a veces frío a veces calor pero así es donde sea así es que sigan con nosotros y pues ahorita se viene ya acercando el tiempo más más lleno se podría decir de de cosas de Halloween de lo que se ve pues las decoraciones y todo en este tiempo así es que vamos a empezar a hacer también más de eso ahí tenemos carteles ahí tenemos tiendas y todo así es que sigan con nosotros acá en Redwood City California mira viéndolas lo bonito que es las calles lo bonito que es y pues también los los semáforos y todo lo que hablan y toda la vida de acá así es que se hablan los semáforos cuando uno tiene que pasar y todo y le dicen que se espere también así es que esto es lo bonito de acá de Redwood City California y pues viendo todo lo que lo que hay así es que disfruten con cada uno de los videos que hay y pues allá va el tren miren eso quería hacer un video solo del tren pero pues se me adelantó ahí va el tren y pues ahí camina uno abajo donde pasa el tren pero ahí va el tren ahorita así es que eso es el tren de pasajeros que lleva a diferentes ciudades a diferentes lugares donde uno pueda ir donde tiene su ruta el tren así es que también es una bonita experiencia una bonita aventura viajar en tren algún día pues también haré un un video subidos en lo que es un video subidos en lo que es el tren también tenemos lo que no puede faltar en ningún en ningún lugar verdad así es que sin comentarios se podría decir así es que gracias por ver los videos gracias por estar siempre pendientes y no se olviden de de dar su like de suscribirse y estar aquí con nosotros en lo que es el canal de youtube gracias por su apoyo así se ve acá en Redwood City a esta hora pues ya hay pues unos restaurantes abiertos así en lo que es la calle y pues así así es que así es que así se ve a esta hora así es que y ahí está la calle una parte de lo que es toda la calle así si se dan cuenta los arbolitos tienen siempre las las líneas o los árboles las las cosas así tiene así luces ahí así es que ese carro que iba a pasar por ahí se detuvo pero pues hay unos que si son amables y otros no así es que así es aquí si se detienen donde van a a pasar las personas así es que así se ve todo lo que es así es que así es que así se ve lo que es las calles de Redwood City en la noche con los carros transcurriendo carros y todo así es que así es que esto es una parte de lo que se puede ver y disfrutar a esta hora de la noche eso les digo los arbolitos acá siempre tienen las luces así como de navidad así decorados pero pues ya es una tradición porque todo el año están así y esos restaurantes porque hacen sus decoraciones con un ser así árboles y todo palmeras y todo muy muy bonito así es que disfruten de todo esto también de los vídeos de que estamos tratando de grabar así es que gracias por siempre estar pendiente de este canal de youtube calle aventura y más aquí se ven todos los arbolitos así se ponen las luces y es a la mayoría de árboles así es que aquí están otros y en todo el camino siempre van a estar así con las luces y tratar de ver hasta arriba tienen las luces y tratar de ver hasta arriba tienen las luces así es que así decoran aquí los los árboles lo que es una parte pues la mayoría de árboles y aquí se ve más no es bonito porque ya están todos casi juntos todos se ve más decorados los árboles y pues algunos se les queman este tiene quemar algunas y las otras no y todos los árboles así en decoración así es que esto es diversión pura diversión pura